Hola, vamos a participar de estos 3 talleres de capacitación docente que se desarrollarán del 27 al 29 de octubre en el horario de 11 a 1 de la tarde. Aprenderás a crear videoclases con OBS, personajes animados con snark cámara, fichas interactivas con Lightboard Chic. Recuerda que debes tener instalado en tu PC o Lacto Windows 10 de 64B. No pierdas el tiempo y separa tu cupo haciendo clic en el link de descripción que está en la parte de abajo de este video. Un docente nunca deja de aprender. No.